La diatrea o barrenador del tallo es un insecto plaga del cultivo de caña que afecta directamente sus tallos, reduciendo su producción y rendimiento en panela. Para controlarlo, se han estudiado alternativas amigables con el cultivo, el medio ambiente y el bolsillo del productor, tales como la parasitación con la vispita tricograma. Producción de la vispita tricograma para el control biológico de diatrea en caña panelera. Con el objetivo de producir masivamente la vispita tricograma bajo condiciones de laboratorio, las cuales atacan los huevos de la plaga diatrea, evitando el nacimiento de nuevas larvas o gusanos. AgroSavia y la Gobernación de Nariño y Fede Panela, como una de las acciones del proyecto Fortalecimiento del Sector Panelero, mediante innovación e investigación agrícola y agroindustrial en el Departamento de Nariño, reactiva el Laboratorio de Producción de Tricograma, en las instalaciones de la Cooperativa Multiactiva de Paneleros de Nariño, Coopanela en el municipio de Sandoná. Recuperación de avispitas en campo Como primer paso, y usando huevos trampa de diatrea, se recuperan las avispitas originarias o nativas de los cultivos de caña panelera del municipio de Sandoná. Cría de citotroga, hospedero de tricograma En el laboratorio, las avispitas se reproducen sobre los huevos de citotroga cerelela, usando granos de trigo en una estructura metálica denominada gabinete, donde se producen los huevos necesarios para la multiplicación de la avispita. Una vez montados los gabinetes, la producción de huevos de citotroga se inicia después de 30 días, siempre que las condiciones ambientales se mantengan a una temperatura de 24 grados centígrados y 80% de humedad relativa. Un gabinete puede producir 2 gramos diarios de huevos de citotroga durante 60 días. Parasitación Consiste en incrementar el pie de cría de avispitas sobre los huevos de citotroga. Estos son pegados sobre una cartulina negra demarcada en pulgadas cuadradas. Las cartulinas se introducen en un frasco de boca ancha que contiene avispitas de tricograma. Para su multiplicación, se usa una relación de incremento de 1 a 3, haciendo referencia a 3 pulgadas con huevos de citotroga sin parasitar, que serán expuestas a individuos de tricograma, provenientes de una pulgada ya parasitada durante 7 días. Después, las pulgadas se ponen en un deslarvadero para capturar las larvas de citotroga, que nacen de los huevos no parasitados. Cuidado y manejo Las cartulinas se trocean de a 2 pulgadas cuadradas, se individualizan en bolsas de papel y se disponen en un tarro o porrón plástico de 3 litros de capacidad de boca ancha. Se recomienda mantenerlos en un lugar fresco, donde no haya hormigas, cocarachas ni roedores hasta el momento del nacimiento de las avispas. En caso de que la liberación no sea inmediata, las pulgadas se pueden almacenar en neveras a 8 grados centígrados hasta por 10 días. El laboratorio hace seguimiento riguroso para asegurar la calidad del bioinsumo producido. El anhelo de todo el sector panelero, de todo el suroccidente, ha sido tener el laboratorio, pues, digamos lo propio, ¿no?, del sector, porque ya quedando en Sandoná, ya podemos decir que es de nosotros. Porque de lo contrario, siempre teníamos que esperar a conseguirlo y traerlo del valle con dificultades, con problemas y, sobre todo, que ese material no se lo podía uno utilizar el día que cuando uno propiamente lo necesita. Decirles a los cultivadores de caña, pues, que seamos conscientes y, pues, consumamos lo propio, lo de nosotros, que esto ya lo podemos decir que es propio de nosotros. Y yo ojalá, pues, con el consumo que tengamos nosotros mismos, porque es un beneficio, es una ayuda para el cultivo de la caña, entonces nosotros mismos produzcamos para que esto siga adelante, siga funcionando. AgroSavia, tecnologías para el campo colombiano.